El segundo hierro quiere hacer de Chivas un equipo de protagonismo, así es, Chivas tiene que ser protagonista, es esto mismo Chivas hermanos, en el video de hoy vamos a hablar sobre un posible fichaje en el rebanho sagrado, en Chivas, así es, jugador mexicano que está en Europa, puede recalar en Guadalajara, pero antes quiero invitar a todos ustedes, suscríbanos aquí al canal, Silvino, hablando de Chivas, el Chiva hermano brasileño aquí desde São Paulo, Brasil, deje su like, deje su comentario, en la descripción del video hay enlaces de nuestras redes sociales, también acompáñenos por allá, Pero bueno, ¿quién sería o quién será este futbolista? Bueno, este futbolista ya ha descendido una vez en la liga española, con el español, y al parecer va a descender de nuevo, ahora con el Almería, así es, se trata de César Montes, pues sí, Chivas hermanos, defensor mexicano que está a préstamo en el Almería, su pase pertenece al español, y está caminando una vez más al descenso a la liga de segunda división de España, Y con esto, no es así hablando por hablar, hay información verídica de que Fernando Hierro ya está trabajando ahí, sus contactos, sus estrategias, para traerlo a las Chivas rayadas de Guadalajara. Bueno, a mi parecer, es una excelente noticia, pero Silveño, el tipo este, dos descensos, Simón, pero no viene teniendo secuencia, juega un partido, deja de jugar otros, O sea, yo pienso que sería, bueno, sería interesante, un fichaje interesante, un jugador joven, tiene calidad, si está en Europa, algo llamó la atención de los europeos, Pero nos toca ver cómo seguirá trabajando Fernando Hierro, me gusta, me gusta mucho la forma en que está trabajando Fernando Hierro, y ustedes, Chivas hermanos, están contentos con el trabajo de Hierro? Ahora, queremos que los futbolistas correspondan en la cancha y traigan los títulos, ¿le gustaría ver el César Montes en las Chivas rayadas de Guadalajara? Coloquen en los comentarios, quiero saber su opinión, su opinión es muy importante aquí en este canal.